¿A qué hora habrá terminado la juerga de los Maldini? Claro, como se trataba de ellos, el serenazgo no los hizo callar. Buenas. ¿Buenas qué? Buenos días. Muy bien, ahora sí. Señor, antes que nada, el incidente con su señora esposa... Entiendo, entiendo, te confundiste. Pero no es la manera de saludar a tu señorita enamorada. Lo sé, señor. Disculpe, no volverá a pasar. Se lo juro. Veo que le trajiste flores y chocolates. Me gusta tu estilo tradicional de cortejar a mi hija. En realidad, esto no es para su hija. ¿Entonces? Para su esposa. ¿Perdón? Intento ganarme su aprobación. Ah, ya entendí. Ya conquistaste a mi hija y ahora te falta la suegra. Usted lo ha dicho. Solo quiero que se dé cuenta que soy un buen chico y que tengo muy buenas intenciones para con su hija. Lamento que se hayan enterado de lo nuestro de esa manera, pero... Ya que lo saben, ahora quiero hacer las cosas correctamente. Para demostrar que mis intenciones son serias para con su hija. Muy bien, muchacho. Me convenciste. Pasa. Ahora solo te falta conquistar a mi esposa. Por eso le traje estos presentes. No serán suficientes. Pero, ¿qué más puedo hacer? Tranquilo. Yo me encargaré de que mi esposa te conozca y se dé cuenta que eres un buen muchacho para mi Shirley. Yo como cabeza de familia te acepto y te autorizo que frecuentes a mi hija cuando quieras. Con eso es suficiente. Pero su esposa tiene su carácter. Yo sé cómo hablarle. Ella sabe que soy un hombre de carácter, con autoridad. Nadie pasa por encima mío. En esta casa mando yo. ¿Así que tú mandas en esta casa? Perdón, quise decir en mi familia. Ah, ya, especifica. Porque ni yo ni mi hija nos dejaríamos mandar por un pelafustán como tú. Ahora sí. Permiso. Bueno, mis hijos y mi esposa sí me respetan. Entiendo. ¿Ya desayunaste? No. Shirley, por favor, pone la mesa para tomar... ¿Qué hace este tipo acá? Reina, este muchacho es enamorado de Shirley y se queda a desayunar. He dicho. Yo no voy a servir el desayuno a este troll. Reina, ¿me vas a desautorizar? No me importa. No me gusta este tipo. Ven. ¿No escuchaste lo que te dije? No me importa lo que tú pienses, ¿me entiendes? Yo quiero que este chico se vaya de esta casa. Pensé que habías cambiado, pero veo que no es así. Me voy con Anthony y Shirley a desayunar a la otra parte. Creo que lo nuestro nunca va a funcionar. No, no, Lucho. No, 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 perdóname, perdóname. Perdóname, es que tú ya sabes lo que yo pienso de este chico. Pero ya, está bien. Voy a hacer un esfuerzo. ¿Ya? Solo por ti. Puedes quedarte. Gracias, mami. Solo tienes que conocerlo. ¿No es lo lindo que es? Mira, me trajo chocolates y flores. En realidad, Shirley, esto no es para ti. Es para tu mamá. ¿Para mí? Sí. Y un sobón eres, ¿no? Nada, ya está bien, está bien. Gracias, gracias. Anthony, como hermano de Shirley, quiero decirte que te voy a tener muy vigilado. Luego de mi papá, yo soy el hombre de la casa. ¡Cállate la boca y tanto hablas! ¡Anda, lávate las manos! Bueno, reina, ahora te sientas a conversar con Anthony. Creo que es un buen muchacho. Yo ya les di el consentimiento para que estén juntos. No te queda otra alternativa que llevarte bien con él y acatar todo lo que te digo. ¡Qué rico está este jugo de naranja! ¿Manuel, estás bien? Sí. Sí, bueno, más o menos. Manolo, te presento a Anthony Pichilingüe. Enamorado de Shirley. Hola. ¿Pichilingüe? Yo tenía un amigo en el barro. Pichilingüe. Camote Pichilingüe. ¡Mi primo! No me digas que tú... Oye, qué chico es el mundo. Pichilingüe era lo máximo. Lo máximo tu primo. Cada vez que alguien estaba triste, dos palabras y te hacían reír. ¡Cómo lo extraño! ¿Cómo está él? ¿Murió? Se quiso hacer el gracioso jugando a la gallinita ciega en la Panamericana. Otro motivo para estar triste. Oye, ¿y tú no estabas de corresponsal en el África? Sí. Pero ya regresé. Bueno, ya. Permiso. Cuéntanos, Anthony. ¿Dónde estudiaste? En el mismo instituto que Greis. Hotelería y turismo. Ah, algo así. Me contó Shirley. Es bueno tener una carrera, ¿no? ¿Cuáles son tus metas? Tener mi propia agencia de viajes. Eso o conseguir un trabajo donde me paguen mejor. Ya viste, reina. El chico es ambicioso. Sí, la tiene clarísima. La familia de Anthony tiene un viñedo en Cañete. Cuéntales, cuéntales. Ah, sí, claro. Mi tío tiene un viñedo. Produce vino Borgoña para la zona. Es pequeño, pero sí, siempre alcanza para celebrar con la familia. Familia borracha. Hola. 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 Anthony. ¡Bien! ¡A los años! ¿Qué tal? ¿Tu hijita? Sí. Mami, ¿te acuerdas de Anthony vino conmigo a hacer unos trabajos? Ah, sí, claro. Viniste a casa algunas veces. Sí, claro. Anthony es ahora enamorado de mi Shirley. Ah, bueno. Mucho gusto. ¿Qué tal? Sí. Bueno, ya. Tranquila. Puedes burlarte. Puedes reírte. Ríete nomás. Perdón, no entiendo. ¿De qué me burlaría? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dime, dime. Que disfrutas mucho ver que este es el nuevo novio de mi Shirley. Reina, reina. Ya basta. Eh, bueno, los dejamos para que sigan desayunando. Sí, permiso. Vamos, vemos. Permiso, un gusto. Venga, Anthony. Vamos a ir. Se les ayunan. Ya, vení. Vamos. ¿Te apuesto que en ese momento están burlándose, riéndose de lo lindo de estas... Ay, mamá, no creo que se estén burlando. Por supuesto que sí, se están burlando, claro. Como ellas creen que ahora tienen una niña que se apellida de las casas, se sienten superiores. Pero tranquila, tranquila, tranquila. Porque igual están solas. Y la Grace está más solana todavía. Sí, mamá. Más vale pichilingüe en mano que de las casas volando. Eso. No dije nada. Muy bien. Desayuné con el pichilingüe. ¿Estarás contento? ¿Ya cambió el concepto que tenías sobre él? No. Entonces el tiempo compartido no fue suficiente. Lucho. Por favor, ¿qué pretendes? No puedo estar todo el tiempo con este troll. Tengo cosas que hacer, tengo que ir al mercado, se las compra para el almuerzo. Anthony, ¿por qué no acompañas a yo a más mercado y le ayudas a cargar las cosas? Ey, me parece una excelente idea. Así pueden estar a solas y conocerse mejor. Lucho. No, no, en realidad... No se diga más, reina, que Anthony te acompañe, ¿sí? ¿Por qué me haces esto? Mamá, una ayuda nunca está de más. Está bien. Está bien. Papá, ¿tú crees que Anthony llegue a ganarse a mi mamá? Creo que sí, hija. Será difícil, pero finalmente se ganará su cariño. Ya, ya me tienes la mandarina, me tienes los melones, la fruta importantísima, porque tú sabes que el 5 desayunan con fruta. Ya, trégale, trégale, trágale, trágale. Eso, muy bien. Ya. A ver, también cebollita para comenzar con la sazón. Eso. No, y la cebolla, sale la cebolla, la cebolla, primero la cebolla, así quito. Eso, eso. Acá agarra eso, la papa, la cebolla, muy bien, muy bien. Eso, también. Va a ser bien salada. ¿Vas a saltar un brazo? ¡Ah! Mi, 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 mi calabaza. Ahí, Juan. ¿De casa? Apúntame, apúntame. ¡Suscríbete al canal!